buenas tardes pues el día de hoy les quería enseñar cómo habilitar los drops para recibir recompensas de sus streamers favoritos entonces si ustedes tienen la cuenta de twitch lo que tenemos que hacer aquí es ir a nuestra imagen de usuario y abrir el menú desplegar el menú nos vamos a ir a panel de control del creador en panel de control nos vamos a ir a las recompensas de espectador ok si en las recompensas de espectador nos vamos a ir a la parte que dice drops y aquí vamos a ver las posibles los posibles drops que a los que tenemos acceso y aquí nos vamos a dar conectar si le vamos a dar conectar tu cuenta de tweets en este caso yo quiero recibir el drop de la pantalla de carga de fortnite y le voy a dar clic en conecta tu cuenta de tweets con la cuenta de fortnite sí y aquí van a aparecer en conexiones del lado izquierdo las cuentas y me va a aparecer twitch aquí nosotros le vamos a dar en conectar nos va a pedir nuestro usuario y contraseña y eso sería todo de ahí va a aparecer la opción de desconectar en caso de que ya no queramos tener vinculada a las cuentas de de tweets con la de epic games yo tengo conectada dos cuentas la que estoy ching y cuenta de xbox también el día que ya no queramos recibir drops pues le damos clic en desconectar ok y eso serían básicamente todos los pasos para poder recibir las recompensas y los drops que nos ofrece tweets espero les haya servido muchas gracias y hasta la próxima hasta luego